Noticiero El Vigilante Motorista pierde la vida en accidente. A continuación tenemos la información. Según testigos, un vehículo que continuó su marcha coleccionó con una motocicleta en la calzada Aguilar Vátrez y 33 avenida Zona 12. Se trasladó a una mujer con varias fracturas hacia el Hospital Roosevelt, el lugar que hubo fallecido un hombre de 25 años aproximadamente. La mujer fue identificada como Katherine Yulissa Raxchuf, de 21 años, mientras que el fallecido fue identificado como Fernando Isil Sholom.